Ahorita se han distribuido 30 mil preservativos en lo que son 30 hoteles de aquí de lo que es Guaymas y parte de San Carlos y también estamos visitando todos los lugares donde se concentran los homosexuales, son alrededor de 7 bares que se dejaron también preservativos estamos dando información en 3 módulos aquí dentro del interior del carnaval. Tenemos 35, ya no solamente nos quedan 5 mil que vamos a dar en los módulos, 30 mil ya están ubicados en los lugares donde mayor concertación.